Hola mis hermosos primeros al canal ahora te voy a no olviden suscribirse, comentar, dar like y vean hoy vengo con una abriendo bolsitas pero en esta ocasión es una bolsita de útiles, tipo útiles escolares para manualidades, cosas así, así que pues vamos a estarla abriendo y vamos a ver que viene aquí exactamente esta la compré en Trip City y me costó 1.99 de 2 dólares y bueno hoy tengo mi taza de mi amiga Nebraska que me mandó y bueno aquí voy a estar poniendo mis colores por lo pronto este, si, esa taza no la voy a usar para tomar nada porque no quiero que se me dañe pero si, este, voy a estar poniendo aquí mis lápices y porque si veo que vienen muchos lápices entonces este, ahí lo vamos a estar poniendo ahorita y pero bueno vamos a abrirla y vamos a ver que viene ok so, lo primero que viene es esto que son unos, ah, unas pinturas de agua watercolors que les dicen es así, un case y luego bueno este abre así y vean, está nuevo o sea, súper bien porque está nuevo y trae aquí toda, trae su brochita y así entonces este muy padre vean, está completamente nuevo a veces salen y están usados, en este caso está nuevo entonces súper bien so, sí, viene esto y luego vienen este colores que ustedes ahí por, algunos de ustedes me dijeron que se llaman colores de madera o lápices de madera en sus países este, porque les pregunté en otra ocasión como se decía acá es colores de palo yo los conozco como colores de palo o map colors este, pero sí me dijeron que colores de madera o lápices de madera entonces bueno salieron este, varios y vienen varios de la marca de esta de Crayola que viene siendo la misma marca de los, de estos y vienen, estaba viendo que vienen otros que son de una marca que se llama Prank y tengo entendido, supongo que es de México porque dice, bueno ahí dice México este, marca Prank no sé qué tan buenos eran esos pero vamos a intentar a ver qué tal so, sí vienen esos y vienen también unos, este unas calcomunías unos stickers, vamos a ver sí ah, qué bonitos estos vean, vienen este, varios stickers voy a poner esto por acá porque están como que pegados al revés vean, so, vienen un montón de stickers y están bonitos son así como con, con brillo y son así duritos entonces sí vienen vienen un montón vienen así como que cuatro grandes y luego un montón de pequeñitos so, viene eso acá se pegó otra, una tirita también se pegaron unos acá vamos a ponerlos de nuevo aquí ok si es que se habían pegado viene una bolsa, vean y estaban, se pegaron acá se estaban como que despegando ok, listo listo, se habían pegado pero sí, vienen estos están bonitos vienen de muchos colores así son como de, este, de florecitas y sí, son como de, de brillo todos como si fueran, este, piedritas están lindos y bueno, viene otro color y es de esa marca díganme si reconocen esa marca así se llama Prank Prank no, nunca los he usado así que ustedes me dicen y bueno, vienen otros, este con otros, ah, stickers también de estos mismos vean pero así, estos son como que más grandes igual, son de esos duritos este, como de como de piedrita pero son más grandes están bonitos eso sirve mucho para las manualidades están muy bien y vienen estos que vienen siendo ah, es que padre son este, rompecabezas son rompecabezas pero en 3D vean, viene esta que es, este, de cebras luego viene esta de leones viene esta otra de rinoceronte y esta que es de jirafa y esta de un hipopótamo y esta de un tigre y bueno, estos son 3D como pueden ver o sea, vas formando y formas el animal entonces, bueno si vienen que 6 diferentes díganme si quieren que haga un video haciendo estos yo la verdad es que yo personalmente nunca los, nunca los he hecho pero díganme si quieren que haga un video haciendo estos y los podemos formar y bueno, vienen otro montón de lápices viene, bueno viene un lápiz normal y vienen un montón de lápices así de de esos de colores este se me olvida el nombre como me dijeron lápices de madera lápices de madera me dijeron vienen muchos de muchos colores entonces está súper, súper bien ven, inclusive viene uno en dorado y yo los colores de estos los uso mucho la verdad es que antes no no usaba mucho este tipo de colores ven, vienen un montón este yo no los usaba mucho pero hace como un par de años empecé a dibujar de nuevo les había contado en un chismeando con ahorita les conté mi historia de por qué dejé de pintar de dibujar de todo este tipo de cosas entonces este hace poco empecé de nuevo hace como un par de años o el año pasado no recuerdo entonces este pues sí he estado dibujando de hecho hace un par de días el domingo creo que fue el domingo o el sábado sábado en la noche dibujé este vean esta muchacha y es con este tipo de lápices que los dibujo entonces sí dibujé este un muchacho llorando eso fue fue de hecho cuando fue lo del día de madres acá en Estados Unidos y dibujé este así que sin comentarios pero sí dibujé esos dos ese día y pues así este ya antes había dibujado esta este lo dibujé hace como aproximadamente un mes los que me siguen en Instagram este normalmente pongo fotos de cuando más o menos así como que los pasos como empiezo y así sucesivamente como lo voy pintando y así entonces este pero sí todos estos dibujos yo los yo los hago me gusta mucho dibujar y todos estos son con colores de este tipo entonces pues súper bien que me por eso cuando la vi dije yo no si me los llevo porque sobre todo porque me interesó eso les digo de esa marca de prank que yo no la conozco entonces pues quiero ver qué tal a ver si están buenos y viene también esto viene una sticker acá vamos a pegarlo para atrás este si viene esto que son estos son este como tiritas vean son como si fueran calcomunillas pero sí para pegar y bueno estas lo que hacen es que las yo bueno yo las utilizo son para poner así como que nombres yo las utilizo para poner lo que es mi dirección cuando mando así paquetes porque tengo una mandé a hacer un stamp un sello con mi información y ya le estampo aquí a todas y luego ya nada más las voy pegando entonces se me hace mucho más fácil en vez de escribir todo mi nombre y todo eso o compro las ya hechas yo misma las hago y entonces esto me va a servir muchísimo porque estas cosas este si las uso mucho y por último les había enseñado esta bolsita que me salió aquí también se pegó una es una bolsita llena de brochas vean yo cuando encuentro brochas las compro sin pensarlo porque yo las utilizo mucho este no sé ustedes a lo mejor en sus casos no utilizan esto mucho pero yo en mi caso utilizo mucho las brochas este porque mi esposo pinta yo pinto me encantan las manualidades entonces siempre que encuentro brochas pues las compro y vean vienen un montón vean viene esta que esta se me hace hasta brocha por el pelo ah no pero si trae pintura azul así que bueno eso viene esa este y vienen un montón de diferentes tamaños de diferentes gruesos entonces si esto yo lo utilizo muchísimo no tienen una idea cuánto entonces siempre que las veo les digo y las agarro y pues me dio mucho gusto cuando vi la bolsita esta que vi que venían dije ya no esta bolsita es súper padre porque trae los lápices de colores trae esto trae una pintura de agua que creo que no tenía ninguna pintura de agua tengo pinturas de todas pero creo que de esas no tenía entonces pues bueno so si entonces este la verdad es que si estuvo muy bien la bolsita venía pues ahora si que vamos a agarrar todas las cosas para que vean todo lo que venía este venían las venía todo esto y aparte todos los lápices todo eso por dos dólares lo que me hubiera costado yo creo que nada más esta sola o a lo mejor hasta más me hubiera costado porque está nuevo pero si todo eso por dos dólares la verdad es que estuvo súper bien pero bueno cuídense mucho los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos déjenme saber si les gusta este video si te gustó no dejes de suscribirte comentar dar like y díganme que fue su cosa favorita o si ustedes utilizan alguno de esos materiales a mi la verdad les digo yo utilizo ahora si que de esto que me salió si utilizo todo con excepción a esto que nunca los he hecho pero déjenme saber si quieren un video a lo mejor los puedo hacer en algún video no sé creo que sería divertido porque yo nunca los he hecho y se supone que puedes formar los animalitos pero bueno los quiero mucho y hasta la próxima bye mis hermosos